Los planes de manejo ambiental son una forma de desarrollo sostenible. Son un conjunto de actividades que evalúan ambientalmente un producto y que están orientados a mitigar, a corregir, a compensar todos aquellos impactos que genera el desarrollo de una actividad. Es tan importante en este momento de nuestra historia, de nuestro desarrollo, la evolución de la humanidad, porque nos permite a través de estos planes de manejo hacer un monitoreo, hacer un seguimiento, actuar con unos planes de contingencia que nos permita proteger los territorios y por supuesto los ecosistemas, los recursos naturales que allí existan. Todas estas actividades son de gran importancia precisamente porque el desarrollo debe ir de la mano con esa armonía que debemos tener con los recursos naturales. Los planes de manejo permiten que todos los proyectos que se llegasen a desarrollar, no importa de qué tema agrícola, industrial, ganadero, de vivienda, tengan la oportunidad de hacer un acuerdo con los entes territoriales con el fin de establecer esas determinantes ambientales que ayudan a proteger los ecosistemas, que ayudan a mantener una sostenibilidad de los recursos naturales y por supuesto una sostenibilidad de las economías, de las sociedades. Debemos alcanzar ese proceso bien logrado, por eso la importancia de reunir todos los elementos del ordenamiento del territorio con estos planes de manejo ambiental porque precisamente nos ayudan a encontrar esa contingencia para no permitir que las afectaciones sean unas afectaciones que deterioren los ecosistemas, que deterioren nuestros recursos. Por eso todos los proyectos deben involucrar este plan de manejo para que su orientación, su precisión frente a todos los ecosistemas sean de una verdadera ayuda para la armonía y para la vida misma. Estos planes de manejo nos van a ayudar a maximizar todos los recursos y aprovechar realmente todos los beneficios que tiene el desarrollo. Por lo tanto, esta actuación adecuada nos va a permitir reducir todos los efectos que se han generado negativamente frente a la humanidad. y esto nos va a llevar a tener un ambiente sano, sostenible.